He hecho un cambio, he hecho un cambio de bici, bueno no de bici, cambié el manubrio de mi bici Y pillen eso parce, que azarosidad, que asperosidad, que vaina tan severa Ustedes siempre han visto el otro manubrio, el conocido tipo drop bar El drop bar es también ese manubrio tipo de pista, de competencia, también hay otros tipos de manubrio Rise bar ¿Cuál era el otro? Flat bar Bullhorn, bueno en fin La verdad es que este canal parce, mi canal, no es un canal enfocado 100% en el tema de las bicicletas Entonces yo por eso no profundizo mucho técnicamente hablando en el tema de las bicis Y también pues porque yo no soy un profesional, yo soy un amateur Entonces yo hablo desde mi experiencia, desde lo que yo he utilizado Y bueno, puse el rise bar o flat bar ¿Qué es esto? Este se lo había puesto a mi bicicleta clásica, ¿no? Pero entonces dije, ah, quiero probarlo en la bicicleta fija Porque en el blog de ayer que subimos a Patios Me monté en la bicicleta del parcero Nicolás, que también tiene una poseidón Y el parcero le tiene un rise bar Entonces me subí en la bicicleta del parcero y la sentí muy cómoda Muy fácil de frenar Y entonces decidí ponerle este manubrio a mi bici a ver qué tal se sentía ahí Parce, estoy contento Me gusta la experiencia, me gusta cómo se siente la bici Es otra posición también que tú adoptas sobre la bicicleta Se siente más cómoda, más manejable Los manubrios largos pues ayudan a que tengas una buena maniobrabilidad Aparte parce, porque es que este manubrio Ojo a la especialidad del manubrio Tiene calaveras Y es un manubrio Que como les digo, no sé bien si es rise bar Si es flat bar Porque si lo ven bien Se nota que es como plano Pero la verdad es que sí tiene un poco de curva Entonces es un manubrio único Parce, estoy seguro que en Bogotá no hay dos manubrios como este Entonces eso como que me hizo decir Uf, esta bici quedó más cuca todavía con ese manubrio No, parce Definitivamente ya, cambiado Dejo el drop bar para utilizarlo en la ciudad Y ahora en ciudad solamente Rise bar o flat bar O bueno, este manubrio Para utilizarlo en la ciudad Parce, uf, está áspero, re áspero Le cuento El apu Nara Cuento Un tool Un tool Me Se ver a la universidad tan chimbis, tan áspera. Gracias. Me sale igual que la caña. Mientras llega la caña y se lleva lo que está. Miren, ahí está, vendamos camisas a 35, y esta es XL. Venga, venga, yo lo hago. Oigan, muchachos, pues imagínense que nos vinimos hasta acá, hasta el 7 de agosto a las bicicletarías y es que a buscar cómo mejorar. Ah, bueno, porque es que yo creo que no lo había dicho, pero para poder instalar este rice bar, que este rice bar me lo pasó acá al parcero, me lo prestó. Resulta que este rice bar es más delgado y esta caña es más gruesa, entonces queda volando, parcero. Entonces yo por eso le hice acá este injerto, esta chambonada, que esto es como cinta aislante, pero también tiene unas latas adentro. Bueno, estábamos entonces preguntando una manera de hacer esto, no tan convencional, no tan casero, sino pues más profesional, entonces por eso vinimos al 7 de agosto. Y entonces resulta que preguntamos en un lugar que se llama Duarte y nos dijeron, sí, a 15 lucas. Y después por acá en otra cosa de que manejan metal, ah, sí, tocas ese, le cobramos 35. No, pero qué. Y después en otro lado el parcero Mauricio llega y le dice, no, ven y le decimos a este socio que nos regale una lata. Y listo, y ahí está. Pero tú no sabemos si funciona, ¿no? Ah, bueno, no, pero... Ah, bueno, si quiere ver cómo hice la chambonada del otro manubrio con cinta aislante, pásese por mis historias de Instagram, que por ahí fue que las publiqué, ¿no? Bueno, no funcionó la primera. Sentemos esta mierda, a ver si sí. Lo dudo, lo estoy dudando. Entonces voy a hacer violento Frankenstein, lo voy a meter pedazos de lata ahí. A ver qué. ¿Funcionó o funciona, perro? ¿Funcionó o funciona? Pues parece que funcionó. Pues... Pues qué te digo yo, ala. Ah, bueno, y mientras el parcero Mauricio hace su trabajo de metalurgia con una piedra, porque tecnología, el parcero Mauricio ahora se llama el parcero Mauricio en Instagram, ¿no? Lo que antes se llamaba, ¿cómo? Rolobike, pero nadie le ha dado con el chiste, la verdad. Unos me escribían rolobikes, otro rologuía un bike, no pudieron. ¿Y por qué rolobikes? Porque yo soy rolo y ando en bici. Ah... Ok. Concillo. ¿Qué va? A ver. Ya no va a interferir. ¿Qué tal? No, re bien. A chimba, ¿sí o qué? ¿Cómo la vio? Y no tuvimos que pagar 35 mil pesos. Sí, re bien. Pues listo, muchachos. Listo, sardinos. Ya quedó la adaptación del manubrio. Con la camisa inventada que nos conseguimos acá con el parcero Mau. ¿Cómo la vio? A chimba y no pagamos más. Es más, me quedaron, me quedaron camisas. Eso se llama camisas. Camisas. Camisas para la venta por si usted pronto tiene un manubrio delgado como el mío. Mire, a 35 lucas, papá. Es más cara que la camisa de pinchado. A lo bien, güey. Oigan, muchachos, pero vea que es un buen momento para hablar de ese tema de los manubrios, de los tipos de manubrios, de cómo es un manubrio para la ciudad. Entonces vamos a tocar el tema. Préstame el suyo. El parcero Mau se compró este manubrio. ¿30 lucas? Sí. ¿30 lucas con todo y grips? Oigan, no, muy bacano. Está chimbita. La medida de este es más grueso. Como se pueden dar cuenta, es más grueso acá, más delgado acá. Entonces este si no hace falta pues la camisa, el adaptador que nos inventamos nosotros acá para esta. Pero bueno, ahí está, ¿no? Lo que pasa es que yo quería utilizar este verraco manubrio. Como les decía, me parece que con este manubrio se ve muy bacana la bici, parce. Uf, no, que he reenamorado de la cicla de nuevo con ese manubrio. Y como les decía, hay más control de la bicicleta cuando tienes esta posición. Estás un poco más parado, no tan inclinado. Porque es que sí parece que el manubrio, el Drotbar se llama el otro manubrio, ¿no? Sí, el Drotbar. Gracias, parce. El manubrio Drotbar es el manubrio que yo utilicé por muchos meses, pero es un manubrio que es como más para pista, ¿no? Sí, no es pisterito. Pues digamos, hay muchos que lo utilizan y mis respetos porque frenar con eso en seco es bizarroso. Es difícil, sí. Yo nunca pude, la verdad. Entonces siempre me gustaron los Rhyzlar por eso. Y anchos porque pues uno trata de ya no ratonear tanto porque al principio me peleaba mucho. Con los moteros, los de los carros, entonces pues como que no. Entonces tener un manubrio ancho pues ya no te deja ratonear. Sí, ¿no? Y tengo más control de la bicicleta. Sí, sí. O sea, uno puede como más maniobrarla. Exacto, exacto. Está bueno, Tomás, a mí me gusta el Drotbar, pero sí, por ejemplo, ayer que estábamos bajando de Patios, parce. Ah, sí, claro. No, ese Drotbar me hizo valorar muchísimo las manos. Entonces por eso tomé la decisión de cambiar el manubrio. Porque sí, la posición no ayuda mucho a frenar en fija. Sí es muy bueno cuando quieres coger velocidad, vas como en una línea recta o estás en una pista. El tipo manubrio Drotbar sí es muy bueno, ¿no? Porque te mejora como la... ¿Cómo se llama? La velocidad de cadencia. La velocidad es como... Te vuelves más aerodinámico, ¿no? Sí, sí, sí. Pues por algo lo usan todavía los ruteros, ¿no? Sí, exacto. No va a haber las competencias usan de ese tipo de manubrios, sino de esos. Porque uno corta más el viento con estos. Exacto. Pero estos para la ciudad, parce, los... ¿cómo es? ¿Ricebar? 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 Sí, hay diferentes. Este es Ricebar, hay otro que se llama... El Flatbar. El Flatbar. El Flatbar, el Drotbar y el Bullhorn. De eso estaba hablando yo también. Pero entonces, ¿ese parce, ese manubrio qué es? ¿Ricebar o Flatbar? Este es un Flatbar. Pero ese manubrio tiene una pequeña curva. Sí, por eso mismo. Porque es un desnivel, pero muy, muy pequeño. No es como este, tan marcado. Ah, listo, entiendo. Pero sí va a tener uno, pero muy trisitico. Entonces, por eso es que este es Flatbar. Ah, Flatbar. Ah, listo, listo. Yo pensé que era Ricebar porque sí tenía pues un tal de curvita, ¿no? Pero es un trisitico. No, es milimétrico, sí, sí. En comparación de este es más este. Oye, así se nota. Así es, muchachos. Entonces, no. Eso fue la pequeña, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Es que a mí es de esas personas a las que les gusta hacer las cosas como que por sí mismas, parce. ¿Hacer bar speed? No, no pasa, no alcanza a pasar. Yo soy de esas personas a las que cuando se les mete una idea en la cabeza, se les mete una idea en la cabeza y tiene que hacerla, parce. Y hoy que me levanté por la mañana y dije, voy a cambiarles, hijo de madre, manubre a esta bici, sea como sea, hijo de pucha. Y vea, papá, verbo y gracia. Las palabras tienen poder o no, parcero. Sí, claro. Entonces, no, y que aparte de eso, me parece que es bien importante no bararse con bobadas, parce. Y ser recursivo, ser ingenioso y, pues, también, también buscar la mejor manera de hacerlo. Nos quedó bien, firme, seguro, no se nos voltea y barato, gratis, de hecho. Sí, gracias a los del taller. Qué gente tan formal. Qué gente tan elegante, sea lo bien. Bueno, muchachos, tocó comprar caña. ¿Qué más? Ya íbamos arrancando y resulta que se aflojó el manubre, parce. O sea, no es por nada, resultó mejor mi injerto con cinta aislante y latas de gaseosa que la de la lata de la metalurgia de acá. Pero, pues, bueno, qué hijo de madre, es todo bien. Oiga, pero si está más livianita esta potencia. Bueno, pues, sí, con caña nueva para poder poner ese flatbar. Y, oiga, hermano, ahora que caigo en cuenta, me valió 18 lucas esa caña, parce. Le pasé 19 lucas al cuchito de la tienda que me la vendió, de la bicicletaria allá el 7 de agosto. Y se me hizo el hueón y no me dio los mil pesos. Porque resulta que la caña que me dio, le faltaban unos tornillos. Y mientras me la cambiaba, a mí también se me olvidó la de la luca, hueón. Se me ahorró una luca ese cucho. Todo bien, esos no son penas. Y la verdad es que, pues, parce, la cicla está una chima. La siento muy cómoda. Disfruto el ray en este momento. Así es. Y la verdad es que, pues, la cicla está una chima. No, estoy enamorado de esta, hijo de madre, hermano. Hasta me cogió la tarde por estar haciéndole tomas. Son las 8 y 47. Y mi mamá, me ha dejado en los comentarios de mis videos, me ha dicho, no se deje de coger la tarde. Y tiene razón, mamá, tiene razón. Vámonos a toda para la casita. Vamos a editar este vlog. Vamos a subir este vlog. Vamos a compartir buenas energías para que ustedes que se pillan estos videos empiecen los días con mera energía, papá. Se levantan, se piden un video de Juancho C. Y a empezar el día como es que es. Activado. Bueno, amigos y amigas, gracias por ver este vlog. Gracias por darle dedito arriba. Gracias por comentar el video. Nos pillamos en el día de mañana, ¿sí o pa qué? ¿Cómo le está yendo con esos 21 días con pinchado? 21 con pinchado, numeral 21 con pinchado. ¿Cómo le está yendo? Cuéntame. Dejen en los comentarios qué tal van esos 21 días de nuevos hábitos. Todo bien. Buenas energías para todos y todas. Y nos pillamos mañana. ¡Opa! ¡Opa! ¡Gracias!